Pido permiso primero para poder presentar palabras para pensar pretendiéndome pionero. No son palabras mías, son palabras de José Granado en lo que es un ejemplo de tautograma, es decir, ese verso, ese texto cuyas palabras empiezan todas por la misma letra. Y en este caso la P, la protagonista de mi presentación de hoy. La P que es una letra pues bastante amable y sencilla, dicen que presenta pocos problemas a la hora de escribir o a la hora de pronunciarse. Ya en los jeroglíficos egipcios y en los fenicios se llamaba P y representaba una boca abierta. Es protagonista de onomatopeyas, de abreviaturas y de partidos políticos, piénsenlo bien. Dicen que la única duda un poco gramatical podría ser su pronunciación, que se mantiene con mucha fuerza en palabras como cápsula o eclipse, que es más tenue y más leve en palabras como excepto o concepto y que tiende a desaparecer, en lo fonético ya lo hace, en lo escrito desde 1956, se permite en psicología, por ejemplo, o en seudónimo. El caso es que los extranjeros dicen que la única dificultad que presenta es cuando tienen que diferenciar entre jabón y el país del sol naciente. Y luego también es protagonista de anécdotas que me encontré en internet, como esta, que es muy graciosa. En 1943 la firma Palmolive, de productos de higiene, lanzó un programa que se llama Palmograma Palmolive Peso por Palabra. Lanzaba una convocatoria para escribir un cuento que fuera un tautograma. Bueno, la ganadora fue María Filomena Sanseverino de Maldonado, que escribió un cuento en suipacha, que la verdad no tengo ni idea de dónde es, así que ustedes díganme de dónde es. Y es un cuento que no les puedo leer porque ocupa ocho páginas, tiene más de 26 mil caracteres y todas las palabras de este cuento empiezan por P. Búsquenlo en internet porque ahí está. Así que la P, la P es nuestra palabra de hoy que empieza en términos como palabras, presentaciones o pantalla. Les dejo a ustedes que hagan sus propias combinaciones con estas tres palabras, pero sí les voy a pedir que prendan la palabra, la pantalla, porque van a empezar las presentaciones de las dichosas palabras. Bienvenidos. Pasen. Calumnia a muchas personas, a muchas otras, alaba y siendo la misma cosa o edifica o desbarata. Esto dice una adivinanza tradicional española cuya respuesta comienza con la P. La respuesta es precisamente palabra. Calumnia a muchas personas, a muchas otras, alaba y siendo la misma cosa o edifica o desbarata. Ojalá que las palabras de esta noche, dichosas espero en su mayoría, también edifiquen más que desbaraten. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Los maestros sabemos que entrar a un salón y encontrar el pizarrón lleno de tachaduras y de escritos, pues es más largo tenerlo que borrar y luego ponernos a escribir. Lo mismo el alumno que es consciente de que no sabe algo, el que ya sabe que no sabe, está más abierto al conocimiento y es más fácil enseñarle que aquel que cree que sabe. En ese tono va lo que decía Mark Twain, que las personas son más fáciles de engañar que convencerlas que han sido engañadas. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. En 1955, el padre Ángel Gastelu, un poeta cubano, miembro del grupo Orígenes, cuyo caudillo era José Leza Malima, escribió proféticamente este poema que se llama La Palabra y los Cuatro Elementos, donde dice Esperamos que se vuelvan proféticas las palabras del padre Gastelu con ustedes y que prendamos el trigo del gozo en sus surco-evoluciones cerebrales y emotivas. Me llamo Eduardo Casar, bienvenido. Claro, y ahora me dejas a mí un momento muy difícil porque se han quedado todos pensando en lo que tienen que hacer después de esa instrucción. Así que da igual lo que yo digo ahora porque no me van a escuchar. No importa, porque les voy a dar la dichosa pregunta que lanzamos en redes desde hace un ratito y que hoy decía así, buscamos un aparato ficticio cuya finalidad era la de convertir en electricidad almacenable y aprovechable los movimientos de los pequeños en el hogar. Fue ideado por un autor al que admiraba Jorge Luis Borges. No me digan que no es divertido todo esto y que no les obliga un poquito a estar a ustedes buscando esos entresijos que tienen las palabras y las obras literarias. Nosotros aquí lo que hacemos es recibir todas sus preguntas, todas sus dudas, sus inquietudes relacionadas principalmente con el vocabulario, el idioma, la literatura o cualquier cosa. Ya veremos si nosotros luego lo contestamos o no. Por ejemplo, nos llegó esta para empezar con algo sencillito. Nos piden hablar del simbolismo y lo hace alguien llamado Contreras Mahari, pero yo sé que hay más gente que lo ha preguntado y quiero saber quién se va a aventar esta primera respuesta en el programa de hoy. Bueno, pues también, como dice Laura, es un tema verdaderamente infinito. Primero, pues un antropólogo diría que se puede hablar de simbolismo primitivo, el simbolismo entre los primitivos, el simbolismo en el arte, todo arte se diría que es en parte simbólico, pero yo creo que aquí nos tenemos que concentrar un poco en lo que se llama el movimiento simbolista. El movimiento simbolista que es todo un movimiento cultural, un estilo de la cultura europea y que se va a derramar a América Latina, Rusia, Europa Oriental y que básicamente se empieza a formar a mediados del siglo XIX debido fundamentalmente a una especie como de decepción entre el bienestar prometido por la revolución industrial, por el progreso, el bienestar que iba a derramarse a las masas campesinas y proletarias y un poco a la caída, como decían muchos, en esta superficialidad de la búsqueda del poder y de la materia y el control, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de artistas, poetas, pintores, escultores, etcétera, empezaron a buscar, digamos, a buscar una especie, se ha relacionado incluso con el sentido renacentista de esta cuestión áurea, de los palacios y las cortes, una especie de huida de lo burgués vulgar, de lo burgués vulgar, decía también en un ensayo Baudelaire, y tratar de reconectar la realidad perceptual, los sentidos, el mundo de los sentidos, el mundo aparentemente superficial. El otro día en nuestro programa, cuando estábamos hablando del teatro de las sombras, hablábamos precisamente de eso, de que el mundo este es percibido por muchas culturas orientales, fundamentalmente como una especie de ilusión. Entonces, el simbolismo es pues este movimiento que se inicia fundamentalmente con Baudelaire, con Baudelaire, y a mediados del siglo y que con la publicación de las flores del mal, pues queda como medio encuadrado en una búsqueda del misterio, o sea, recuperar el misterio, el misterio este que la cultura de la ilustración y la cultura materialista había, y la cultura cientificista también, de alguna manera, había empezado a marginar, como revalorar y reconectarse con el sentido del misterio y con una búsqueda como de las correspondencias misteriosas entre todas las cosas. Es un intento, decía Paul Valery, de tratar de rearmar el mundo, el mundo interior, tratar de volverlo a conectar nuestras vivencias interiores con las vivencias exteriores. Y como decía Jean Moreas, que en 1885 es el que prácticamente le pone etiqueta al movimiento, tratar de recuperar eso que todos los pueblos han sentido de que el mundo está lleno de correspondencias, de analogías, de metáforas. Es contemporáneo del impresionismo, es contemporáneo del realismo y del naturalismo, y es a la vez una reacción a esta visión del realismo de Courbet en la pintura, de ver que el mundo, el mundo, diríamos, del arte académico, el mundo del clasicismo en la literatura, se había alejado, decía Courbet, se había alejado de la vida cotidiana, y que por lo tanto la gente ya no captaba, no entendía lo que era la vida cotidiana, esto era el realismo, y el naturalismo pues era esta influencia de lo natural, de lo que también el impresionismo estaba lleno de eso, y los simbolistas dicen, no, hay que recuperar la magia, el misterio, entregarnos al sueño, entregarnos al dolor, entregarnos a lo que no conocemos, entregarnos a la indefinición, y podemos decir que evidentemente en la pintura nunca llega a haber un estilo técnico, sino lo importante es la temática, lo que une a los simbolistas en la pintura es la temática, y diríamos, y acentuar que el tema tiene que ver con algo mucho más profundo, con algo mucho más profundo, pero no hay un estilo, cada pintor se expresa de una determinada manera. En literatura, por supuesto, pues hay una ruptura de muchísimos de los cánones académicos, empieza el verso libre, empieza pues esto de la sinestesia, de la conexión entre los sentidos, en los sentidos que también es muy importante en la música, en la música de Scriabin, de Rachmaninoff, de Debussy también, esto de que los sentidos mismos se conectan dentro de nosotros, y los colores, los sonidos, los sabores, de alguna manera encontramos correspondencias en ellos, y bueno, pues siempre se ha centrado mucho, sobre todo en estos cuatro poetas malditos, o sea, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, pero por supuesto la literatura simbolista es increíblemente amplia, y seguramente ustedes podrán recordar muchísimos más grandes. Lo que pasa es, yo creo con estos ismos, que no son el de Tehuantepec, es que en cada una de las artes resultan más o menos claros. Eso que dices tú con respecto a la pintura no pasa en la cuestión literaria, es decir, en la cuestión literaria uno sí puede captar cuando un poeta está metiéndose en el simbolismo. Hay una idea muy buena de José Emilio Pacheco que decía, ciertos movimientos, me refiero a cuestión poética, que en Europa son sucesivos y excluyentes entre sí, aquí en México, en el modernismo mexicano, se juntan, y entonces el romanticismo, el parnasianismo, el simbolismo, que allá cada uno excluye a los anteriores, o se presenta como una forma de evolución. O trata de excluirlos. O trata. Aquí en México hay algunos poetas que son más simbolistas, otros que son más parnasianos, como por ejemplo Díaz Mirón, y otros que son más románticos. Para mí el poeta que ha hecho como incluso dos manifiestos del simbolismo en la poesía es Enrique González Martínez. Cuando le tuerce el cuello al cisne y dice, hay que dejar de ver al cisne y hay que ver al búho, el búho lo que hace es encontrar, como dice González Martínez en otro poema, un alma y un sentido a todas las cosas. Es decir, no solamente la pura superficie, sino irse a significados, a símbolos. Yo quisiera recomendar, ya que Baudelaire es el poeta con el que se supone que comienza el simbolismo, y por cierto Baudelaire de lo que se queja no es de la pobreza, del capitalismo ni mucho menos, sino del tedio. O sea, es un movimiento, sí, antiburgués, pero esencialmente burgués, porque quién se aburre si no es el burgués. Entonces, quisiera recomendar las versiones que hizo Manuel J. Santayana, un poeta cubano en el exilio, por supuesto, de Las Flores del Mal, están publicadas por Vaso Roto, yo las conocí cuando Eduardo Lizal, de Que en Paz Descanse, las leyó una vez en el radio, y quedé impresionado porque las traduce con métrica y rima al español, Las Flores del Mal, publicadas por Vaso Roto, muy recomendable esa versión de Manuel J. Santayana. De veras, es asombrosa. Sabemos si los libros que vamos a regalar hoy son del simbolismo, pero desde luego tienen una pinta estupenda, y los invitamos a que estén muy atentos, porque si conocen la definición y la palabra que se esconde detrás de ella, van a poder llevarse los que vamos a presentar, por lo menos en este primer bloque. Hoy estamos buscando irascible, destemplado, de mal genio, una joya. Es una palabra pentasilábica que deriva de una frase latina muy importante en las ideas médicas de Hipócrates y de Galeno. Pónganse a pensar, mándenos nuestras dichosas palabras y miren nada más los títulos de hoy. Tenemos de Walter Isaacson, Leonardo da Vinci, la biografía, no una biografía, sino la biografía, publicada por Editorial Debate. Y bueno, para ustedes este libro que ha sido calificado de tremendo también, incluso los psicólogos dicen que probablemente es uno de los libros más antiguos que desnuda el espanto a veces de la personalidad humana. El arte de la guerra del gran Sun Tzu en Editorial Océano, de este chino antiquísimo. Y tenemos un libro que para mí es un acontecimiento, ya que es una antología personal de Óscar Oliva. Él hace una selección de sus distintos libros. Se llama Poesía de la Perseverancia y está publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy simbolistas no se veían, pero todavía nos quedan dos bloques, igual podemos acceder a alguno más. Por lo pronto nos vamos a un corte. No se vayan, volvemos enseguida. Librería Bonilla nació en el año 1950 y al alero de la librería nace el Fondo Editorial Bonilla Artigas Editores, el cual es principalmente académico también, igual que la librería. Yo creo que el librero es alguien que debe acompañar principalmente al investigador o al lector para encontrar algo que le pueda interesar. Tratamos de presentar un poco más por redes sociales todos los libros que tenemos y son proyectos que se van elaborando y se van construyendo en esta nueva época digital. El producto físico es un producto muy limitado en ese sentido. Siempre tienes que estar o si no hay que enviarlo. Dentro del mundo digital, este envío es inmediato y es por medio de correo electrónico, de plataformas. El libro físico tratamos de que esté en la mayor cantidad de lugares posible. Sin embargo, por lo físico eso se hace muy complejo. Esa es la idea de tener un punto de venta como es la librería Bonilla al alero de la Editorial Bonilla Artigas Editores. Acá están todos nuestros títulos por si alguien lo necesita o quiere investigar un poco más sobre los temas que nosotros publicamos. Si pueden venir a vernos, a compartir con nosotros, acá en Miguel Ángel de Quevedo 477, estamos haciendo presentaciones también en este periodo post-pandémico con Afuero Limitado y por supuesto con Cubrebocas. Prácticamente todos los días o al menos tres días por semana. Pueden pasar por nuestras redes sociales y verán las presentaciones que estamos instalando constantemente. Pueden conocer nuestros fondos y también podemos guiarlos por las distintas temáticas que tenemos en la librería. Pues muchas gracias a nuestros amigos de la librería Bonilla y a todos en Bonilla Artigas Editores, quienes por cierto nos han apoyado ya varios años y siempre es un gusto compartir con nuestro público algunos de sus títulos. Qué importante labor llevan a cabo todas las librerías. Saludos, gracias Ángel Urzúa también por tus palabras. Vámonos con más preguntas de nuestro culto público como esta que nos hace alguien con un nombre mítico, se llama Odín Everless y nos pide que hablemos sobre literatura taurina. A ver quién coge este toro por los cuernos. ¿A quién la torea? A mí me gusta mucho la cuestión de la tauromaquia en cuanto a palabras. Me gusta mucho este tipo de actividades que tienen toda una terminología alrededor. Pongo otro ejemplo, la charrería. La charrería, cada una de las suertes y de los numeritos que presentan tienen su regulación, tienen su orden. Y la tauromaquia, que es antiquísima, hay libros de tauromaquia sobre los términos de la tauromaquia desde el siglo XVIII, aquí editados en México. A mí me regaló Enrique Warner, un psicoanalista, me regaló un libro que se llama Tauromaquia, que realmente es toda una corrida y toda una fiesta el ponerse a leerlo. Porque la tauromaquia, cada uno de los elementos, hasta el traje, la manera como se visten, al margen de los simbolismos y la cuestión mitológica y lo que ustedes quieran, esa terminología, el hecho de tener su propio diccionario, a mí me gusta mucho. Eso de, por ejemplo, salir por chicuelinas, que lo usamos casi muchos, sin saber qué es salir por chicuelinas, es un tipo de capoteada, un tipo de golpe, de suerte le llaman, de lance, de quite, para ser más exactos. Hay otro que se llama tijerilla, hay uno que son las gaoneras, las gaoneras no son unas carnes, aunque hay un restaurante. Por Rodolfo Gaona, inventadas por Rodolfo Gaona. Sí, y ese tipo de artes tiene sus nombres, como algunas de los inventos científicos, los tiene por los inventores, que son, como tú acabas de decir, la gaonera, pues la inventó Gaona, la feregrina o algo así, la inventó un cuate que así se llamaba. Pero a mí la que me encanta es la Verónica, porque la Verónica, por ejemplo, en el de Warner dice que tiene que ver con una actitud de un cuadro de una santa, Santa Verónica. Claro, que significa el verdadero manto. Sí, el manto. Es desplegar el manto. Pero es la manera de desplegarlo. Y hay diccionarios, entonces, como el que tú mencionas sobre esta terminología. Ahora, ¿hay novelas basadas en...? Bueno, hay novelas que tienen alusiones a cosas de eso. Yo no he leído Fiesta, que es la primera novela de Hemingway, porque le gustaba mucho ir a los toros. Tiene tres novelas de toros. Pero tiene novelas... No, tiene dos que son de Tauromaquia. De Tauromaquia. Y una que sí es novela. Porque ahorita con eso de los libros que se publican, que a veces no son novelas, sino testimoniales, hay que tener mucho cuidado. Si no, entra uno en unas polémicas que ahorita están en auge. De hecho, con lo que hay que tener cuidado es con toda la taromaquia, porque los que son entregados al tema... Hay que traerlo. Yo al respecto tengo una posición. Una vez fui a una correa de toros y ahí estuve y todo. Está muy bien. Pero además, mi papá era un veterinario especialista en inseminación artificial con toros de alto revista. Entonces, el hecho de que hubiera menos toros por las fiestas, pues yo decía, bueno, no hay tanto problema, porque si aquí hay seis menos, mi papá ya en esa semana hizo más de doce. Yo lo acompañaba a eso, porque esa era su especialidad. Ahora, el tipo de cuernos... Es que es un dato que... ¿No era concepción natural? No. ¿Perdón? Entonces, no era una concepción natural, sino asistida, como se reproducían a los toros de Lidia. Ah, no tengo idea con los toros de Lidia. Ah, ok. Que también tienen sus marcas. Claro. Los toros... Yo he oído mucho esto de Miura, y Miura era un señor que se llamaba Juan Miura. No son razas, son ganaderías. Son ganaderías. Y porque ya el toro... Sí. Sale toro de Lidia. Pero, por ejemplo, hay una clasificación ya en mi diccionario de tauromaquia, que es el tipo de cuernos. No los cuernos que son atribuidos en un sentido simbólico, sino los cuernos... Lípera, los cuernos. Corní apretado. Sí. Hay uno que le llaman visco, que tiene la punta para acá y otra para acá. Un poquito a los sartre. Capacho, veleto, que son muy abiertos. Y hay unos que tienen, por ejemplo, un toro que no lo quieren mucho, es cuando el cuerno está astillado. Ahí sale un dibujito y es como una escobetilla. Pero todo eso está regulado. El tipo de banderillas, quien inventó... Aparece ahí una mujer, por ejemplo, que es una mujer torera, Conchita Citrón. Bueno, Conchita Citrón era un escándalo. Es decir, son muy famosos. Y si uno se pone a buscar, va a encontrar algunos libros sobre vidas de toreros. Porque los toreros eran ídolos, como lo son los ídolos del box, por ejemplo. La vida de Mantequilla Nápoles, etc. Ese tipo de... A mí me gusta mucho eso. La charrería, insisto, tiene lo mismo. En cuanto a literatura taurina... Andar barbeando el estribo. Andar barbeando el estribo. Quiere decir que ya te andas... Los toros, cuando se acercan a las tablas, dicen, está barbeando el estribo. Quiere decir que las barbas del toro están pegando al estribo del ruedo. O andar buscando las tablas. No andar buscando las tablas. Ver los toros desde la barrera. Y andas... Ver los toros desde la barrera. Yo... Ahora, eso ya se vuelve... Seguras populares. Por eso yo oía preguntar sobre las novelas. La pregunta es sobre literatura taurina. Bueno, yo quisiera... Bueno, pero esto es literatura taurina. Esos términos se han vuelto... Expresiones usadas también. Y de literatura taurina, bueno, los premios Nobel, Camilo José Cela, una vez dijo... Bueno, le gustaba y... Le encantaba. Una vez dijo que él siempre quiso ser torero, pero lástima, nada más llegó a premio Nobel. Eso lo dijo Camilo José Cela. Y bueno, Gabriel García Márquez... Pero no tenía buen poeta. Quería mencionar también el llanto a la muerte de Ignacio... Ah, claro, los poetas. Sánchez Mejía. Ignacio Sánchez Mejía. Es un poema muy importante de García Lorca que escribe cuando muere este señor, que además era un poeta muy... Era un hombre muy culto, un torero muy culto. No sé si sea la norma hoy. Pero ese hombre era muy culto y era una especie de padrino literario de Lorca y de sus amigos. Incluso los llevó... Fue el que los invitó por venir a Sevilla a ver los toros. Y aquí vino a México Sánchez Mejía. Y claro, y toreó. Otro que es, que tiene muchos poemas de toros, es Miguel Hernández. Actualmente se está, no festejando, sino conmemorando la muerte de... Porque cumplió 80 años de muerto. Y hay un coloquio, un congreso internacional, que termina mañana ahí en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, que es un homenaje... Y él escribió muchos... ¿Un homenaje a Miguel Hernández? A Miguel Hernández. Como... Como el... Como... Estoy como... Bueno, ahorita no me acuerdo cómo son esos poemas. Pero tiene muchos poemas de toros. Y bueno, José Bergamín, en Editorial Turner, tiene la claridad del toreo. También tiene un montonal de poemas que fueron recopilados. Bergamín también es... Bergamín, sí. Bergamín tiene muchos poemas sobre poemas. Poemas a los toros. Poemas al toro y poemas a toreros. Y por supuesto, José Ortega y Gasset, pues escribió mucho sobre toros también. De hecho, Ortega y Gasset se quejó muchísimo y públicamente cuando le impusieron el peto a los caballos. Porque decía que le estaban volviendo una fiesta, digamos hoy, light. Lo que quería... Es decir, antes salía el toro y al propio caballo de los picadores lo destripaba. Y era parte del espectáculo. Y se impuso el toro. Y Ortega y Gasset se quejó contra la imposición del toro. Bueno. Hay un término que es muy bonito, por ejemplo, de las mañas de los toros, que es el burriciego. Que es uno que no ve bien. Pero la palabra burriciego, yo ya la había oído con carácter un poquito peyorativo cuando alguien como yo sale... Y este... Ya burriciego. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente, irascible, destemplado, de mal genio, palabra pentasilábica que deriva de una frase latina muy importante en las ideas médicas de Hipócrates y Galeno. Solo algunas de las primeras personas, solo algunas de las primeras personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad de llevarse uno de los libros que se muestran, siempre y cuando se les avise que son ellos los ganadores. Para ustedes, de la editorial Gato Blanco, este primer número de la revista Purgante, que lleva cuyo título Puentes, este primer número en formato de libro que me recuerda como en la década de los 60 algunas revistas francesas empezaron a sacar sus revistas precisamente con este formato de libro para poderlas guardar y conservar y releer. Padrísima edición. Y tenemos de Mario Bojorg, que es una antología, Mario Bojorg es un poeta que además ha creado el círculo de poesía y ha dado gran difusión en la poesía y esta es una antología de poemas del propio Mario Bojorg que es el sello editorial es de Lectorum. Nosotros, Anu, yo tengo otro libro que a veces es muy bonito y yo lo quiero presentar porque es una A enorme de Arden que está escrito por Antonio Calera Grobet y Melisa Arzate Amaro que es una pareja que cocina muy bien y para muestra vayan a la bota en el centro histórico de la Ciudad de México donde se prepara la mejor paella. De esta ciudad los domingos. Es la mejor paella. No, la mejor. Y es un lugar fantástico para conversar y pasársela muy bien. Y ustedes tienen que ir porque además hacen presentaciones de libros y publican libros. Este no está publicado allá, este es de la Universidad Autónoma de Baja California, pero yo decía que esta pareja además conversa muy rico y también pueden ir a la bota porque ellos son grandes conversadores con sus comensales y además lo que hacen es reflexionar sobre muchas cosas y en la pandemia han tenido mucho tiempo para conversar, en los viajes que hacen han tenido grandes reflexiones sobre el amor, la vida, este país, cómo va, el hecho de ser ciudadano y bueno, pues además han logrado no a cuatro manos, yo diría que a dos paladares y a dos gargantas lograr ponerlo en diferentes estilos, en diferentes géneros con una edición muy, muy, muy padre. Una reflexión sobre muchas cosas que pasan en el día de hoy en un país como este, en un momento como este. Léanlo, es delicioso, sabroso. Muy buenos amigos, muy buenas personas, muy inteligentes. Nosotros haremos una pequeña pausa con P y volveremos pronto al programa. Bueno, aquí seguimos lidiando con este con este programa de hoy. ¿Verdad, mi querido compadre? Sí, nos están preguntando, bueno, por supuesto, yo recordando también a Fernando Sabater, este, también Pérez de Ayala, Ramón del Valle en Clan, todos ellos escribieron sobre toros también y muchos más. Bueno, nos pregunta aquí Magdalena García Hernández que por qué se dice tirios y troyanos cuando hay un conflicto. Sí, efectivamente, se dice que se ha armado la de tirios y troyanos, ¿no? Cuando hay dos personas o sobre todo dos grupos que parecen irreconciliables y esto alude a un conflicto efectivamente pues de muchísimo tiempo y muy, muy antiguo. la frase hecha en español existe por lo menos desde el siglo de oro, creo que está en el Quijote y no está en la Eneida pero tiene mucho que ver con la trama misma de la Eneida de Virgilio. Sobre eso volveré en un momento, solo quiero decir que ese conflicto es muchísimo más antiguo todavía que la Eneida. estamos hablando de que Tiro era una de las principales ciudades de los fenicios y los fenicios empezaron, fueron los primeros que empezaron a navegar a lo largo del Mediterráneo y empezaron a viajar del oriente del Mediterráneo del Líbano donde estaría hoy Tiro más o menos cerca de Beirut hacia el occidente e iban viajando por las costas e iban poniendo puestos de comercio se dice que llegaron a recorrer la costa de África hasta dos mil kilómetros hacia el sur pasaron también hacia el norte por las puertas de Hércules hacia España y Galicia y lo hicieron más de mil años antes de Cristo realmente es asombroso lo que hicieron los fenicios en esos muy remotos tiempos y desde entonces viene un conflicto con Troya porque Troya estaba ubicada en una en una punto pues estratégico para entrar al resto de la de la Hélade en el estrecho de los Dardanelos entre el era como entre el paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro y se dice que los troyanos o muchos historiadores creen que los troyanos les cobraban a los tirios a los fenicios por pasar y entonces había ya una una gran enemistad además después esa enemistad la va a heredar Roma y esto sí tiene ya que ver con la Eneida y con la propia historia de Roma y con algo que platicamos hace algunas semanas cuando hablamos de la trampa de Tucídides que decíamos que cuando hay un gran poder político militar geopolítico hegemónico comercial económico y surge un nuevo poder es muy tarde o temprano van a entrar en conflicto y eso fue lo que pasó justamente cuando empezó el auge de Roma Roma empezó a crecer empezó a fortalecerse y entró en conflicto con lo que era el máximo poder de aquel entonces que era Cartago Cartago era una ciudad fenicia era la ciudad fenicia que se había incluso fortalecido después de las conquistas de Alejandro Magno porque los ricos de otras ciudades fenicias se habían refugiado en Cartago y esto dio origen a las famosas guerras púnicas y bueno en cuanto a la literatura pues es un tema muy importante en la Eneida recordemos que la Eneida es una especie de canto nacional de los romanos esa era la intención de Virgilio y Virgilio para escándalo de algunos lectores romanos de la época introduce un episodio amoroso donde inventa eso no estaba en la tradición mítica de los romanos inventa que Eneas el mítico fundador de Roma que habría sido uno de los sobrevivientes de la guerra de Troya un troyano que había sobrevivido a la invasión de los viegos inventa que Eneas pasa por Cartago que habría sido la ciudad fundada por la reina Dido y se enamoran y después Eneas se le aparecen los dioses y le dicen a ver tú tienes que poner a tu patria por encima de tu amor romántico y Eneas obedece y pone el deber cívico por encima de su pasión amorosa y abandona a Dido en Cartago y se va a lo que le faltaba se va a Italia a fundar a las costas la viña a fundar Roma y cuando se va Dido lo ve partir a la distancia ve sus naves partir y entra en un ataque de cólera se va a suicidar y antes de suicidarse en el famoso lamento de Dido que ha sido también muy importante no solo en la literatura sino incluso en la música y en otras artes pues Dido maldice a los troyanos y dice Tiro literalmente que ordena a sus hijos y a sus descendientes luchar costa 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 contra costa olas contra olas armas contra armas ordena a todos los tirios a los que descienden de ella pelear contra los romanos y que nunca haya amistad entre los tirios y los romanos aunque la frase así tirios y romanos no se encuentran en la Eneida este motivo de la enemistad si es muy importante en la Eneida y en la propia realidad de Roma pero no es tirios y troyanos si tirios y troyanos que dije romanos es que los romanos todavía no existían pero bueno es entre tirios es que los romanos esto es interesante los romanos que tanto admiraban a la cultura griega deciden en su poema fundacional en la creación de su propia mitología de su propia identidad deciden hacerse descendientes no de los griegos que derrotaron a los troyanos sino de los derrotados todo es un invento o sea los romanos no vienen de los troyanos pero se deciden así como deciden adoptar como herencia la herencia de los derrotados de un héroe troyano derrotado Eneas que huye cuando cae su ciudad tiene que huir con su padre y su hijo y acaba fundando Roma y si los romanos y los cartagineses Cartago fue fundada insisto por Tiro que era también llamada como la reina Elisa Dido significa la herrabunda si no me equivoco y otro nombre que se le da es Elisa y esa reina habría sido expulsada de Tiro por su hermano Pygmalion y eso hace que funde Cartago pero finalmente Tiro y Cartago son todos ellos tirios por eso si tirios y troyanos o tirios y romanos también aplica porque finalmente eso fueron las guerras únicas la de los tirios con los troyanos con los romanos pero claro los romanos no se identifican con los griegos y si con los troyanos porque justamente tenían estamos hablando de la época de Cristo y antes ya los romanos habían entrado y habían empezado a conquistar y apropiarse los antiguos reinos griegos que habían quedado de Alejandro Magno y entonces por eso diríamos ya había una intención digamos de distinguirse de los griegos admiraban a los griegos pero tampoco querían hacerse descendientes de los griegos entonces inventan se inventan descender de los troyanos toda la Eneida está modelada en Homero o sea era real también es un gran homenaje a Homero que canta la derrota de Troya y Homero ya habla de Eneas Homero ya habla de Eneas es un personaje de la Ilíada yo quiero decir una cosa sobre los troyanos los troyanos así se califica en el lenguaje de las computadoras a un malware que entra en el sistema y lo saquea y es curioso porque incluso lo ejemplifican en algún diccionario con un caballo de Troya y en realidad los troyanos no son los que metieron el caballo bueno si lo empujaron pero pero la onda era griega ellos si lo metieron bueno si lo metieron pero los de dentro no eran troyanos pero es curioso el caballito que sale está lleno de griegos es lo menos troyano que hay y sin embargo el término que es un término que a mi me gusta pero es muy bonito el término debía ser griegos no troyanos pero por cierto el episodio del caballo no está ni en la Ilíada ni en la Odisea está en la Eneida te iba a preguntar que caracteriza cada pueblo porque me imagino que ahora es como decir rudos contra técnicos y no es así porque es una lo que queda en la literatura que más tenemos queda la literatura romana que hablan de los cartagineses como perezosos como inmorales etcétera pero claro esa sí es la literatura de los vencedores obviamente los cartagineses también tenían que tener una moral sólida para construir el imperio que vayamos a la dichosa bueno vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy irascible destemplado de mal genio palabra pentasilábica que deriva de una frase latina muy importante hablando de los latinos en las ideas médicas de Hipócrates y Galeno estos últimos griegos a ver para ustedes tenemos por cortesía de ediciones El Naranjo un libro muy bonito físicamente no lo he leído que se llama Álbum Familiar la autora como ustedes pueden ver ahí es Sara Bertrand no confundir no confundir con la actriz es una escritora chilena que se llama Amanda Mijangos Amanda es la ilustradora sí por eso ilustrado por Amanda Mijangos pero Sara es chilena y es un poco la juventud en tiempos de la dictadura y todo lo que se vive ahí maravilloso yo tengo una joya hoy van a decir que yo nada más estoy presentando cosas de amigos pero es que realmente los admiro muchísimo relación del primer viaje alrededor del mundo 1519-1522 de Antonio Pigafetta Minerva Editorial se dio la tarea de reproducir tal cual sin editar este diario marítimo humano aventurero casi casi fantasioso de una de las personas que fueron en ese viaje una de las 17 que volvieron vivas después de tres años de tal cual de dar la vuelta al mundo a bordo y capataneado por Magallanes y luego llegado con Elcano después de que este murió y es fascinante ver pues ahora sí que lo que cuenta alguien que vive con 237 personas a bordo de cinco naves y que se la pasan pues recorriendo el mundo llegando a lugares que nunca habían visto descubriendo palabras me encanta la parte de pues del vocabulario que van encontrando hay un mapa hay un mapa y recordarles que el 8 de septiembre cumplirán 500 años de esa hazaña de la llegada de estas naves de la única nave que llegó a Sevilla la traducción lo quiero decir de Laurea Óriga porque luego nunca se menciona y esto es una maravilla que ustedes tienen que poder leer y aventurar la edición está muy bonita y por cierto Magallanes no llegó no llegó lo mataron bueno y tenemos también de Mauricio Beuchot me dijeron que así debo pronunciar su nombre Charles Sanders Peirce semiótica iconicidad y analogía es una cortesía de Editorial Gerber bueno pues tenemos que tirarnos a matar esta sección y seguimos todavía con otro lance sin darle las tocadas muchas gracias continuamos aquí en la dichosa palabra y aprovechamos para saludar a todas las personas que ven este programa en otras ciudades y a través de otros medios distintos a la señal en directo de Canal 22 hoy sábado entonces hay mucha gente que lo ve en otras latitudes en otros tiempos a todos ustedes muchos saludos gente del futuro en otras dimensiones en otras dimensiones en universos paralelos en universos paralelos como diría Cabrera Infante y en este universo también es paralelo y un poquito un poquito perpendicular más perpendicular que paralelo en este universo seguimos con sus preguntas que son muy interesantes como esta que nos hace bueno la digo la pregunta cuando nació la categoría incunable ¿qué hace que a un libro se le considere incunable? ¿cuáles son sus características? preguntada por JB cuando nació yo me aventuraría a decir que en el siglo XVII cuando empezó a llamarse así a estos libros aunque yo creo que desde antes ya había una serie de distinciones para referirnos a los libros impresos en las primeras ediciones después de la invención de la imprenta es decir Códice es todo libro que está manuscrito y después vino la imprenta alrededor de 1450 y algo porque pues tampoco hay una fecha así muy exacta digamos que esa primera fecha y esa primera invención se la atribuyen a Gutenberg aunque era todo un grupo de personas por supuesto no fue ni Gutenberg solo y tampoco fue el primer libro que se imprimió así en Corea unos años antes como 70 años antes había un libro el Hidhi que ya se había imprimido con esta técnica de tipos móviles y demás pero bueno y en China antes y como no pero no eran tipos móviles ahí era de otro tipo de impresión como lo hizo Gutenberg tal cual como luego se hizo los tipos móviles no son prácticos en China no y además se hacía con otro tipo de materiales de cerámica y bueno etcétera etcétera nos vamos a meter ahí pero digamos que esos primeros ejemplares que salieron impresos incunable es un libro impreso no es cualquier libro es un libro que tiene que estar ya imprimido en una imprenta valga la redundancia pero son digamos de las primeras ediciones ¿por qué? porque tienen unas características muy peculiares y muy diferentes a los libros incluso que vinieron después 50 años después o incluso los de ahora porque todavía tenían mucha resistencia a hacer libros de imprenta querían todavía parecerse mucho a los manuscritos y había esa resistencia de decir no, no, no esto no es una máquina esto sigue siendo una persona que lo hace entonces tiene muchas características que todavía eran los hacían parecerse más a los manuscritos los copiados a mano que luego pues toda la evolución y la tecnología de la imprenta que por supuesto todos sabemos que ayudó mucho a la difusión y al acceso al conocimiento a un montón de gente entonces digamos que las biblias de Coutem estaban pintadas a mano por ejemplo claro es que por ejemplo una de las características es que los márgenes eran todavía muy amplios eran de dos columnas y los márgenes eran muy amplios porque todavía les gustaba hacer anotaciones hacer las miniaturas y bueno yo me imagino que había un montón de gente que se dedicaba a eso que no se querían quedar sin trabajo de hecho las letras capitales que son estas letras enormes que ustedes habrán visto en estos libros muy antiguos son esa primera letra de cada página que era muy grande bueno después se imprimió o sea era parte de un tipo que hacía así y hacía la estampa en un papel pero al principio dejaban esa parte en blanco para que todavía los miniaturistas hicieran su labor y mantuvieran esa técnica no tenían por ejemplo un número de página no había foliación no tenían portada porque creían que no hacía falta como proteger el libro luego ya como que lo hicieron más con cierres metálicos de cuero había una portada donde venía el título el nombre de autor pero eso se deja para el colofón donde se aparecían estos datos al principio no había más que aquí empieza y empezaba directamente claro se podía decir que la letra era gótica en lugar de luego toda la tipografía que se desarrolló y digamos que esto se tiende a situar a datar desde la invención de la imprenta o por lo menos en Europa cuando empezaron los primeros ejemplares que todos sabemos que son las biblias de Gutenberg que eran a 42 líneas etcétera hasta 1501 y aquí hay una una confusión a mi modo de entender porque dicen que es el primer día del año 1501 y en realidad en esa época el primer día era el día de Pascua no era el día 1 de enero entonces mucha gente dice desde el 1 de enero de 1501 no era el día de Pascua que ya saben ¿cuándo es el día de Pascua? pues va variando cambia entonces en ese año no sé en qué caería pero es lo de menos pero sí es importante esto porque me imagino que hubo muchos libros que se quedaron fuera de esta notación como incunable porque son muy valiosos de hecho hay ahora esas bibliotecas por ejemplo la biblioteca de Baviera todos están en bibliotecas la biblioteca de Baviera que es donde hay el mayor número de incunables de todo el mundo hay como 18.000 ejemplares ¿ah sí? tantos incunables fíjate aquí en México por ejemplo que es en la nacional de México la biblioteca nacional de México hay 169 o sea hay una diferencia pero incluso en Oaxaca hay 2, 3 pero son muy valiosos y durante mucho tiempo y aquí me hago a un auto comercial porque yo hice un podcast en busca de los libros perdidos y uno de los capítulos era de cómo la gente pues hacía toda una técnica para robar para plagiar estos incunables de las bibliotecas y cómo durante años nadie se ha dado cuenta de que eso era una copia y no el incunable incunable es una palabra que viene del latín que tiene cuna en su raíz como habrán adivinado ese in no es el in al que estamos acostumbrados que es como el anti sino dentro de y cuna no se refería únicamente al espacio donde se acuesta un bebé sino es todos los aparatejos todos los elementos que tienen que ver con el lecho de un bebé y entonces en ese sentido también es pañales es la ropa es la sábana es el mueble y entonces por eso se dice mucho que es los libros que están todavía en los pañales de la impresión porque empezaban a ser los primeros que se imprimían y tenían una serie de características de hecho cunae es plural viene del plural porque son todos los aparatejos se dedica a todo el ajuar de un niño voy a decir la dichosa ya se acabó tan tan bueno es maravilloso y el término está en el 17 hay una definición doméstica de incunable que es niño de dos años que no se quiere ir a dormir yo conozco a uno voy a estar ahora viendo la tienda pero ahí si es de anti ahí si es anti bueno voy a decir la dichosa pregunta en redes bueno la dichosa respuesta que confieso que yo no me la sé sabía ahora ya la leí ahí les va es aparato ficticio cuya finalidad era la de convertir en electricidad almacenable y aprovechable los movimientos de los pequeños incunables en el hogar fue ideado por un autor al que admiraba Jorge Luis Borges la respuesta es Baby HP de Jorge Arreola Baby Horse Power y la dichosa palabra que buscábamos es de irascible destemplado de mal genio palabra pentasilábica que deriva de una frase latina muy importante en las ideas médicas de Hipócrates y Galeno atrabiliario que es una palabra preciosa padrísima una persona atrabiliaria y que ya nos vayamos y que deviene de Vilis o cuál es por qué Galeno sí, sí, sí bueno sin hacer corajes ya nos vamos aquí este Germán Ortega Laura García Pablo Bullosa Laura Pablo lo mismo ahí nos vemos como dijo Beto Co� Co� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.